Misa de Belén Niños de pasión Estodiar Mis razones Estodiar 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 Mi Misa de Belén Estodiar No existo de aquí Mito de gracia Hoy buscan el olor Muestras donde frío Vientos inhumanos Acechando esto Culmos inocentes Sentiendo perdón En serio No hay En La oscuridad Apresando a la mesa Preparado está Prín Preparo ya tu mano O te revestará Y te desamblará No Cristo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!